Los cánticos orales de los dominicos. Durante varios siglos ha sido el centro de espiritualidad, de celebraciones litúrgicas y de las demociones populares. Pero vinieron tiempos adversos. Los dominicos fueron expulsados injustamente de su convento y de su iglesia, hasta el nombre le cambiaron. Hoy se denomina Iglesia de San José. Fue en manos del Obispado. El fraile dominico, que llega a la ciudad de San Juan, se debe contentar con realizar una visita turística, alrededor de sus muros, que aún resuman historia dominicana en infinidad de signos, escudos, pinturas, cruces de cara traba. Se siente, esa es la verdad, como un extraño en la propia casa. El fraile dominicano, no puede ser un centro de piedad, será el líder que se trata. Y ya está, la verdad, como un extraño en la propia casa. El fraile dominicano, no puede ser un centro de piedad, y también lo que se trata. Y ya está, es la verdad, y el edificio en el centro de piedad, es el centro de piedad, es la verdad, ¡Gracias! ¡Gracias! En lo que pudo ser la sala del capítulo de culpas, se han concentrado algunos de los muchísimos objetos pertenecientes al convento. Alguna mesa, sillas, el sagrario, algunos medallones, cuadros, unos libros corales. ¡Gracias! 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 Que los dominicos de Puerto Rico tuvieran contacto permanente con los dominicos de la Española. También con los frailes que acababan de fundar en la isla de Margarita. Desembarcan por los lados de San Germán y para ir a San Juan necesitaban un lugar de acogida. Este fue el motivo principal para que se fundara el segundo convento en la isla. De esta forma se evitaba también la piratería francesa que acosaba los mares junto a San Juan. San Germán fue un hospicio, un lugar de recepción de los frailes que acudían a la isla. En el año 1531 reciben una limosna de los reyes para edificar la iglesia de Portacelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!